hola cómo están bueno el día de hoy les voy a mostrar cómo he resignado estas dos piezas de stitch y de angel bueno este fue un pedido que preparé y me dijeron quiero que le pongas resina por favor porque va a ser un lugar donde se va a exponer y se va a ensuciar mucho así que aquí les muestro cómo lo hice todo paso a paso bueno para empezar necesitamos de los gemelos o una resina con catalizador entonces esto se mezcla en medidas exactas ahorita estoy usando una tapita de plástico porque saben que todo lo que usemos tiene que ser desechable una vez que terminó de colocar así la medida exacta con un pincelito me voy a ayudar para retirar toda la parte de la base no debe quedar nada de la resina y acumulado para que nuestra mezcla sea exacta luego voy a ir con el segundo frasco tienen que estar atentas a la hora de preparar su resina por favor no vayan a pasarle como una vez pasó a mí que puse los mismos dos veces y nunca secó mi resina así que el momento que estén preparando esto bien atentas vean cómo sacó hasta la última gota para que mi medida quede exacta después de esto voy a hacer una mezcla muy suave no lo voy a batir ya se va a mezclar así muy suave como que por dos minutos y dejo que repose un minuto más o menos recuerden que una vez que esté preparado la resina tenemos hasta cinco minutos para poder aplicarlo tranquilamente después ya se empiece a poner espesa ya cuando tú sientas que la resina se esté calentando ya no lo uses porque eso ya forma burbujas y en vez de que se va a ver opaco yo estoy empezando por la parte de los pies para poder resinar bien estoy usando un pincel de cerda suave para que no me queden marcas a la hora de aplicarlo tengo que pasar el pincel por todos lados y en todas las direcciones para que no me quede ningún espacio sin la resina y si no después quedan como unos huecos y se ve feito en caso que te suceda eso tienes que volver a resinar toda la pieza y en la segunda capa ya tiene que cubrir algún huequito que por ahí se te pasó no trates de parchar el huequito con un poquito de resina porque se va a notar ya yo les recomiendo que lo resinen todo de nuevo si hay alguien en casa que también nos pueda ayudar a ver si que hay algún huequito por ahí sería perfecto y ahora vamos con este como ven yo siempre empiezo aplicando la resina por la parte de abajo para que así me sea más fácil a la hora que me toque resinar las orejitas la parte de arriba así que yo solamente lo apoyo hay también recuerden que para apoyar necesitamos que sea un plástico así como este que es una bolsita celofán que es más fácil de resbalar ya no lo vayan a poner sobre el papel sobre una madera porque no se va a pegar y listo dejamos que seque siquiera unas ocho horas o diez horas todo depende del clima de tu ciudad y asegurarnos que el lugar donde dejemos secar no haya polvo no esté expuesto a mosquitos o cosas así ya les voy a mostrar la foto de un antes y un después para que vean la resina siempre tiende a oscurecer un poquito más la pintura ya entonces siempre tienen que tener en cuenta eso y así quedó nuestro trabajo de resina el día de hoy si te gustó por favor te pido te suscribas lo compartas me dejas un comentario sabes que me ayudas mucho me despido y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!